Música Señor Morado, los hermanos Mendizábal y el pueblo de Canta piden tu bendición También Víctor Alberto Gil Mi Santa Cruz, pueblo de amor, estás en el Valle de Huaraz Mi Santa Cruz, pueblo de amor, estás en el Valle de Huaraz Entre los cerros le está escrito a tu noble hijo de Amoril Señor Morado, tu bendición a mi pueblito de Santa Cruz Yo te dejé por un querer que de mi vida se volvió Yo te dejé por un querer que de mi vida se volvió Pero hoy día regresaré buscando el amor que allí dejé Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Pero hoy día regresaré buscando el amor que allí dejé Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de mis amores y mis recuerdos Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Campinita de Guayla Juaní, a ti mis penas entregaré Cariño complejo en el amor Cariño complejo en el amor